Elegí la Facultad de Medicina de CLAE porque al leer el programa y el prospecto que me dieron de la facultad, vi que eran seis años de carrera, una carrera más corta, más acorde a las necesidades de todo estudiante, no hacer una carrera bastante más larga, que te terminás recibiendo a los 28 años. Y vi que era un trato más personalizado, como que eran en clases de menos personas, en un lugar bastante lindo para vivir como Punta del Este. Y también la importancia que para mí tenía, que desde el primer año vos ya tenés prácticas en el servicio de salud, entonces vos ya estás viviendo el mundo en el que te vas a desenvolver mañana, vas a tener el trato con los pacientes, y empezás en primer año y ya va aumentando, hasta en quinto prácticamente estás todo el día en el hospital, teniendo el trato con el paciente y pasándote cosas muy buenas, muy reconfortantes, por ejemplo, sentir que estás ayudando a los pacientes, que es lo que te hacen ver ellos. Porque nosotros vamos como estudiantes con una motivación de estar ahí con el paciente y le preguntamos a veces cosas que nadie les pregunta. Quizás también por el plan de la facultad, que también apunta a ver la medicina de algo más generalizado y no ver al paciente como una enfermedad, sino como una persona, una persona con un ambiente social también que influye, con un ambiente psicológico. Entonces muchas veces los pacientes nos agradecen eso. Y eso está bueno porque vos ya estás viviendo desde el primer año, desde muy temprano en la carrera, relacionándote en el ambiente en el que te vas a desenvolver el día de mañana, que es el ambiente de la medicina. Sentís que ya, no decir que sos médico, pero sí que estás haciendo ese trabajo desde que empezás. Y eso a mí me resulta muy motivante. Yo creo que ese tema de que haya gente de todo el Uruguay y de Argentina, España, Brasil, Chile, es muy enriquecedor porque aprender distintas culturas, la cultura europea, del primer mundo, de Argentina, de Brasil, y también a pesar de que somos un país bastante chico, siempre hay distintas culturas dentro de lo que son los departamentos. Y lo bueno que tiene también que conocer gente nueva y conocer lugares nuevos, porque te haces amigo de Colonia, vas a Colonia, te haces amigo de Flores, vas a Flores, mismo de Montevideo, incluso alguno ha ido a visitar a algún amigo en el exterior en los tiempos de verano. Y es muy enriquecedor, la verdad, a mí me resulta bastante bueno, también para abrir la cabeza y no estar pensando solamente en lo que es la facultad y el estudio, sino que en charlar, compartir un mate con alguien que no es de acá. La verdad, la verdad, a mí me parece una muy buena experiencia. Aparte de lo que es la facultad, lo bueno que tiene es que se genera un grupo humano muy bueno, que no solamente es que salís de la facultad y ya no tenés relación con tus compañeros, sino que estás constantemente, o te vas a la playa a tomar un mate, o te vas a jugar al fútbol, o sea, el grupo humano que se forma, y es uno prácticamente, porque como nos vemos todos los días con todas las generaciones, hay un muy buen ambiente, aparte ayuda un poco el paisaje a distenderse y a tener horas, además de que hay que estudiar, hay que estudiar mucho, y eso es verdad, también hay lugar para el ocio, digamos, y tiempo también. A mí lo que me pasó, que cuando entré en primer año, como que ves lejano el tema de ser médico, pero al segundo día que estás en la facultad, como te comentaba, de ir al hospital, ya ves que la meta de recibirte de médico, el sueño que tenés, está a la vuelta de la esquina, cuando yo, me parece mentira, ya que hace tres años que estoy acá en el CLAE, y que me quedan dos años más y el internado para recibirme, y también parece mentira que ya hay una generación que el año que viene, ya van a ser médicos, ya nos van a representar. Bueno, se pasa rápido, hay que estudiar, pero es como dice Les Luan, es una meta cercana, un camino exigente, pero se llega, eso es lo bueno que tiene, que estudiando, que esforzándose, sabés que si vos hacés las cosas bien, en seis años cumplís el sueño de recibirte de médico, y creo yo saliendo formado de una manera muy buena, tanto clínicamente como humanamente, como decía el compañero, porque lo bueno que tiene la facultad, es que ve la medicina no solamente desde la parte biológica, sino también desde la parte humana, que es una cosa que está bastante cuestionada últimamente, lo vemos todos los días en la prensa, de la imagen del médico, de la relación médico-paciente, y que eso acá en esta facultad se trabaja mucho, desde el segundo año hasta que te recibís, se trabaja mucho en lo biológico, pero también en la parte psicológico-humanística, y ver al paciente como una persona, y no como una enfermedad, digamos. Está bueno el CLAE, está bueno de venir, lo recomiendo, está en un lugar hermoso, en un paraíso como es Punta del Este, con un grupo muy bueno, una calidad de docentes creo que excelente, la formación académica también es excelente, y grupos reducidos, y que es una atención bastante personalizada, siempre tenés un profesor a la orden, para cualquier duda que tengas, siempre hay alguien a quien pedirlo, o biblioteca o laboratorio, siempre tenés a disposición lo que vos quieras para aprender.